¡No! 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 Nosotros hubiéramos ganado si no hubiera sido por el idiota de Ramiro. ¡No! Pero este fue el partido de ida. Tenemos que ganar el partido de vuelta para ser campeones. Y tu equipo va a ganar el campeonato porque te tienen a ti, campeón, que eres un buenazo para el fútbol. No sabes lo feliz y lo orgulloso que me siento de ti. Gracias por la vida de nuestro hijo, por favor. Y lo estamos haciendo, señor. ¿Pero su hijo presenta muerte cerebral? Y creo que darle sentido a su muerte sería donar sus órganos. Su hijo seguiría vivo en otras personas. Ramiro ha sido un niño sano y hay muchas personas que están esperando un órgano para tener una oportunidad de vida. Lo lamento mucho, señora. Le juro que estoy muy arrepentido, que yo no lo quería matar. Por eso, le suplico que me perdone. No solo para no estar aquí encerrado, sino para tratar de llevar una vida normal sabiendo que maté un amigo por accidente. Tengo que seguir averiguando a quiénes le donaron los órganos de mi hijo hace 10 años para demostrarle a mi hijo José Juan que no tomé una decisión errónea. ¿Dices hace 10 años? Sí. ¿Es justo el tiempo que a mi hija le hicieron el trasplante de corazón? Fue más o menos por estas fechas y en el hospital de la Colonia Roma. Él es José Juan. Ella es Andrea. Hola, Andrea. Hijo, ella fue quien hace 10 años recibió el corazón de tu hermano. Hola, mi amor. Qué bueno que viniste por mí. Mira, José Juan es mi novio y él es mi mejor amigo, Erick. Hola. Erick Montes. ¿Erick Montes? Sí. Tú eres el maldito asesino de mi hermano. ¡Tú lo mataste! ¡Juan! ¡Juan! Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro, nunca te hice que a mí me lo muriera. No, José Juan, no. No, no, no. ¡Voy a pagar! No, 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 no. ¡Papá, papá! ¿Ves a dónde te ha llevado tu deseo de venganza? Por favor, piensa. Si me hubiera muerto, llevarías en tu corazón la culpa. El deseo de venganza nunca traerá nada bueno. Tienes que lograr nuevamente que tu corazón sea un corazón de perdón.